Esas que son las rodillas, ¿no? El logaritmo. Bueno, a ver si tú estás en el fondo. Tenía un suelto. En la alcalina de la nada. El límite, pues no existe un infinito. La cifra es la oblicua, ¿eh? Igual a el infinito. Donde M es. Claro, aquí como es normal, al final no podemos dividir. M es límite menos el infinito. F es el partido de X. Y N es límite. Cuando X tiene infinito. D es de X menos M. Y ya está. ¿Vale? Ahora. Os voy a calcular M. Sería el límite cuando X tiene infinito. Y de X. X. Por E elevado a 1 partido X. Bueno, se va a ir. Me queda el límite. Cuando X tiene infinito elevado a 1 partido X. Pues, si acaso ya dejaba hacerlo. ¿Qué? Si acaso que ya no lo ha... ¿Por qué? Porque era el B porque se hacía los de la M y la N. Y ya sé que es porque me relacionó. A ver. Con C. Y no demás. Supongo que no tendré problemas. 1 partido infinito de C. ¿O le va a hacer un... ¿O le he visto hasta 2? ¿Y la pregunta terminada o empiezo? Menos M por E. ¿Qué es mejor? ¿Cómo va a salir? ¿Por qué está con la X fuera? ¿Eh? ¿Por qué está con la X fuera? ¿Por qué está con la X fuera? Ah, vale. Ya. Entonces, esto es una determinación de tipo infinito por 0. ¿Esto qué es? N más 0. 1 menos 1 es 0. Infinito por 0. ¿Qué es lo que hace con él? A ver. Infinito por 0. Si infinito por 0. Hacemos el truco de antes. Pero infinito por 0. ¿No sería 0? No. No se va a hacer un determinante. Hago el truquillo de antes y hago loco. No se va a hacer un determinante. La viga de esto es de ahí. ¿Por qué estoy poniendo al viento? 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 ¿Por qué estoy poniendo al viento?